Música Agricultores los quiero felicitar por este estupendo marco para el agricultor en su día que lo comparten también con los maestros, parte fundamental de nuestro estado, de nuestro municipio el tema educativo y el tema agrícola no podemos hablar de AOME ni podemos hablar de Sinaloa sin hablar de los agricultores desde la apertura de las presas, el desarrollo de los distritos de riego por los años 50 llegaron generaciones y generaciones de productores agrícolas que nos dieron el liderazgo nacional en la producción de alimentos Sinaloa con tan solo el 2% de la población de México y el 3% de su territorio producimos en una tercera parte de los alimentos del país y eso es gracias a ustedes que con mucho sacrificio sacan adelante sus labores diarias en el campo y hacen producir la tierra, esa tierra tan fértil como la es la del Valle del Fuerte agradezco la presencia que engalana de todos los liderazgos agrícolas del estado de Cades, de los pequeños propietarios pero sobre todo también agradezco la presencia de la dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional y quiero hacer un público reconocimiento a este instituto político para que lo haga también extensivo presidente nacional César Camacho por la gran responsabilidad y compromiso que han tenido no solamente para los agricultores sino para México, tanto en el Pacto por México y en la réplica de Sinaloa en compromisos por Sinaloa sin duda esos avances políticos que se han tenido de manera institucional van a abonar muchísimo para que nuestro estado cada vez sea más productivo y encontremos nuevos escenarios de desarrollo que nos beneficien a todos aquí desde AOME yo quiero hacer el compromiso de seguir trabajando para mejores escenarios en cuanto a su sector, tenemos a un regidor que es el presidente de los pequeños propietarios y también presidente de la Comisión de Hacienda, está también el presidente de los agrónomos Almaldez Conde que está como regidor, tenemos el presidente del quinto comité de los campesinos aquí que está como regidor y tenemos también un representante del comité campesino número 17 del carrizo que también está como regidor, mejor representación en el cabildo el sector agrícola jamás había tenido en la historia de hoy y eso solamente es recibir esa batuta que hombres como Jorge Andujo, como Marte Vega como Efraín Robles, como Filiberto Cadena o como el Chato Robles que está por ahí atrás han dado para que esto sea hoy una realidad el compromiso de seguir trabajando con los agricultores es un compromiso que es realidad no solamente un compromiso, es el día a día en el que haremos sinergia junto con ustedes para sacar adelante los grandes temas, hay temas que por cuestiones del nivel de gobierno municipal no nos competen, pero independientemente de que sean temas nuestros o nos competan vamos a estar hombro con hombro con ustedes para tocar la puerta que se debe topar y encontrar soluciones. Aquí nosotros el compromiso que tenemos en materia de seguridad es un compromiso difícil, yo sé por lo que atraviesan muchos de ustedes en el robo agrícola quiero decirles que de los seis casos que han sido formalmente denunciados en este sentido los seis han sido resueltos de manera favorable. Hemos tenido una reducción del 30% en los robos del comparativo del primer cuatrimestre del año inmediato anterior yo sé que no se puede presumir en materia de seguridad porque todos los días se tiene que construir con trabajo pero sin duda es algo en lo que nos estamos ocupando y hacemos el compromiso de seguirlo haciendo para mejorar sus condiciones en cada una de sus tierras.